... ...y buenas, continuamos en Abierto por Vacaciones en Televisión Egin... ...ahora vamos a hablar, nos toca el turno de hablar de música... ...y tenemos a un guitarrista de excepción, tenemos a Paco Heredia... ...paco muy buenas, hola buenas tardes, bueno cuéntanos Paco un poco... ...pues tu pasión por la música, de donde nace, pues creo, tengo un primo... ...que de alguna manera siempre que hablo con él, creo que es el culpable de todo... ...vivíamos en un pueblo de la provincia de Murcia, Maga Calasparra... ...que está relativamente cerca de aquí, y bueno... ...él ya tocaba la guitarra, me sacaba unos 4 o 5 años, iba a su casa... ...lo vio con la guitarra, aquello me llamó la curiosidad... ...iba de vez en cuando asiduamente, me la dejaba, me enseñaba algo... ...empecé a coger la afición aquello... ...y bueno, sin quererlo, pues hasta ahora, porque no hay nadie más en la familia... ...hablo de tíos, primos, tal, tal, que se haya dedicado, que haya tocado algún instrumento... ...entonces yo pienso que por narices tienen que venir de ahí, ¿no? ...de tu primo, ¿no? Exactamente. Y ¿cuándo fue la primera vez que cogiste esa queda? ¿Fue la primera vez que cogiste una guitarra? Pues creo que sobre los 10 años, me regalaron, viviendo ahí en Calasparra... ...mi primo este, que iba a Murcia de vez en cuando, me compró para unos reyes... ...la primera guitarra, guitarra española clásica... ...y dio la casualidad que murió una abuela, la única abuela que me quedaba en aquella época... ...y bueno, se guardaba luto, y bueno, la guitarra estuvo ahí aparcada una temporada... ...que por cierto, la guitarra todavía la tengo... ...y fue mi primera guitarra, pues a los 10 años o por ahí. ¿Y cuándo te diste cuenta que dijiste, oye, pues esto lo hago yo bien... ...o voy sonando bastante bien, cuándo te diste cuenta? Bueno, la verdad es que todavía no me he dado cuenta si lo hago bien o no... ...esa es la verdad, porque yo creo que de eso nunca se ha dado cuenta. En aquella época era un poco, pues tocar la guitarra que se llamaba de acompañamiento... ...nos íbamos de excursiones, con el grupo de amigos, cantaba la canción típica tal... ...era un poco algo hobby, bueno, estaré juntas con los amiguetes y tal... ...cuando di el salto y me vine aquí, allí, tendría ya 14 años o por ahí... ...empecé a juntarme con gente y a conocer otras músicas, ¿no? Eran los años 70 y pico... ...empecé a conocer a Pink Floyd, todos los macro grupos de la época aquella... ...Zeppelin... ...y ahí el concepto de guitarra me cambió, ¿no? Yo lo que había escuchado hasta ahora, pues había sido Beatles... ...Kridens, era más un concepto de guitarra de acompañamiento... ...de tal, tal, de acompañar para cantar, pero... ...cuando ya di el salto aquí allí y empecé a conocer otra música... ...ya vi que la guitarra se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Oí a Jimmy Hendrix y ya la guitarra tenía un papel más de solista... ...y aquello sí me... ...ya me llamó la atención de verdad... ...y bueno, creo que fue ahí cuando realmente empecé a... ...a tomármelo más en serio... ...a preocuparme más, a gustarme más... ...montamos aquí el primer grupito... ...se llamaba Encuádriga... ...que tocaba mucho por aquí, por Ellín... ...y por la provincia... ...y bueno, ahí a la guitarra sí era algo ya que me... ...más protagonismo... ...los solos de guitarra, bueno, pues aquel día me... ...me llamaba la atención y me... ...bueno, me embrujó... ...te acuerdas de los integrantes de aquel grupo... ...de Cuádriga... ...como se llamaban, que a lo mejor no se están viendo ahora mismo... ...pues, a ver... ...uno de ellos es el que está de jefe en el hospital de aquí de Ellín... ...Antonio Aguilar... ...los demás... ...he tenido contactos... ...hasta hace poco incluso con ellos... ...el que tocaba debajo se llama Antonio Bleda... ...que está en Albacete, es profesor de... ...de instituto, que hizo biología... ...enrique, que no me acuerdo de su apellido... ...que tocaba la batería... ...que es... ...ha estado trabajando de ATS aquí en el hospital también... ...y bueno, éramos... ...estos cuatro y yo... ...y sí, bueno, todavía... ...seguimos latentes vivos todavía... ...y de vez en cuando... ...muy de vez en cuando, pues nos vemos, sí... ...cuéntanos tu historia un poco con Ellín... ...con esta ciudad... ...porque, cuéntanos dónde naciste... ...y cómo viste a parar en una época... ...bueno, nací... ...casualmente en el país Luis Vasco... ...en Zenuri, en Bilbao... ...mi familia, mi padre trabajaba en una empresa de construcción... ...como te comento antes y... ...de obras públicas y íbamos, pues bueno... ...hacían un pantano en una ciudad... ...estaban tres años, una carretera en otro sitio... ...y bueno, a mí me dejaron caer allí... ...tengo recuerdos de sitios por los que hemos estado rondando... ...la zona de Palencia, Huesca... ...Murcia... ...pero mi faceta, que imagino que es la que más musical... ...pues realmente empezó ahí en Calasparra... ...mi primer toma de contacto... ...ahí empecé a hacer actuaciones con un grupo que se llamaba Los Gringos... ...tocaba el bajo, con 12 años... ...ahí empecé yo mis andanzas musicales... ...pero realmente fue... ...ya digo, al llegar aquí a YIN... ...y juntarme con toda esta gente de ellos... ...y mostrarme... ...músicas y grupos que yo no había oído nunca... ...ni conocía, y aquello para mí fue un... ...pum, una explosión, ¿no? ...y a partir de aquí, pues bueno... ...estuve con el grupo de aquí de YIN... ...se llamaba Encuádrica, como bien digo... ...y hacíamos... ...en aquella época se hacían fiestas de estudiantes... ...en la caseta de la piscina, abajo... ...cuando antes de la reforma... ...bueno, te hablo del 70 y algo... ...yo estuve... ...acabé bachiller... ...empecé a trabajar aquí en el Talave... ...en el Embarse del Talave... ...en la misma empresa donde había trabajado mi padre... ...luego me fui al Paro... ...y ahí en el Paro oposité para Correos... ...aprobé... ...y ya de los sitios donde tenía elección de irme... ...me fui a Barcelona... ...y allí, bueno, allí ya conocí un montón de gente... ...hicimos un grupo heavy... ...de heavy metaleros, se llamaban Zeus... ...con esto grabamos discos... ...vinimos aquí a tocar a YIN en un par de ocasiones... ...la primera vez con Asfalto... ...Topo, Leño y toda la gente aquella de la movida... ...vinimos otra segunda vez... ...también al campo de fútbol... ...y bueno, con aquello la verdad es que... ...fue donde tal vez más... ...énfasis puse porque bueno... ...era un buen momento, eran los ochenta y pico... ...había mucho movimiento... ...muchos festivales... ...tocábamos en muchas pasas de toro... ...nos movíamos mucho... ...y aquello bueno pues quedó en un single... ...un LP y... ...unos cuantos años de estar bien... ...de disfrutar de aquello... ...y ya pues bueno, me cambió el chip... ...empezaron a abrirme otras influencias de música... ...empecé a ir guitarristas más... ...eh... ...de música más de fusión... ...más cercanos al jazz, al blues, al tal... ...que siempre había ido pero bueno... ...empecé a decantarme un poco de aquello... ...ya me embarqué en otra historia... ...se llama Funkestein... ...que era pues eso, más música de fusión... ...funky, blues, jazz, tal... ...eh... ...estuve tocando por allí por... ...por Barcelona... ...y me surgió lo de... ...girar con Manolo García... ...yo ahí en Barcelona había estado tocando... ...con los músicos que tocan con Manolo García después... ...y en un lapsus que tuvieron... ...que Pedro Javier, que es el guitarrista de Flamenco... ...que siempre ha ido con Manolo García... ...que creo que su mujer es de aquí de Molinicos... ...pues... ...no continuó por factores que desconozco aquí... ...y me llamaron... ...oye, ¿te quieres venir? ...bueno, y al principio... ...tampoco me lo tomé muy... ...muy en serio porque implicaba muchas cosas, ¿no?... ...tener que... ...dejar el trabajo que yo tenía un poco de lado... ...ver la posibilidad de poder hacerlo... ...pero bueno, como en Correos... ...teníamos la posibilidad de pedir excedencias... ...pues aproveché y pedí la excedencia de un año... ...y bueno, me embarqué en la historia... ...y la verdad es que estuvo bien... ...me lo pasé bien, disfruté... ...y en gran parte lo hice por eso... ...porque casi toda la gente... ...de los siete u ocho músicos que tocaban con Manolo... ...yo había tocado ya aquí en... ...antes en Barcelona, habíamos tocado juntos... ...por lo menos con cuatro o cinco de ellos, ¿sabes?... ...y bueno, me han estado poniendo... ...un trozo de fragmento de... ...no de Manolo García... ...y bueno, estuvo bien... ...la experiencia... ...hice un año de gira, acabó aquello y yo volví... ...cada mucho de ellos se fue a su libro... ...y yo me fui al mío que había seguido trabajando en Correos... ...y cómo fue esa experiencia, esa gira, ese año de gira... ...y cómo conociste a Manolo... ...bueno, a Manolo ya te digo que lo conocí a través de... ...de los músicos... ...sí, bueno, pues cuando me llamaron y al final moví... ...los hilos que tenía que mover y vi que era factible... ...por el trabajo y tal que podía hacerlo... ...pues bueno, fui ya a Barcelona... ...pues lo típico, haces un casting... ...eh, bueno, pues esto lo toco a Manolo, lo conocí... ...bueno, pues un tío normal y corriente... ...un campechano y tal... ...nada, cerramos... ...una, bueno, pues... ...la manera en que trabajaba su empresa... ...tal, tal, tal... ...y pues nada, muy bien... ...y estuvo bien, ya te digo... ...una buena experiencia, pero... ...dura, porque la verdad es que... ...la gente solo ve lo bonito cuando ve un concierto... ...sólo ve a los músicos ahí en el escenario... ...pero bueno, detrás de eso... ...la carretera, ¿no? ...hay mucha carretera, muchas horas de autobús... ...que si avión, que si... ...no tienes casi vida... ...personal, porque... ...en cualquier momento te tienes que ir a... ...a equis sitios... ...pero bueno, lo volvería a hacer... ...dedicarme de esa manera tan intensa, pues... ...ahora ya no lo tengo tan claro... ...si me hubiera pillado a lo mejor... ...con 20 años menos, pues lo hubiera hecho... ...pero... ...cuando me surgió lo de Manolo... ...ya tenía una cierta edad, ¿no? ...y bueno, ya tenía... ...familia, responsabilidades y tal... ...y bueno... ...la verdad es que... ...implicaba un poco de... ...de renunciar a muchas cosas, ¿no? ...pero bueno, ya digo, estuvo muy bien... ...estuvo muy bien... ...¿recuerdas alguna anécdota así... ...que te pasara con un cierto cariño? ...pues concretamente... ...bueno, me hacía... ...gracia... ...ver las... ...las legiones de seguidores... ...que tiene Manolo, ¿no? ...sí, de... ...yo me sé, estar en... ...en la zona del norte, en Asturias, por ejemplo... ...y ver durante cinco o seis días seguidos... ...las mismas personas... ...ahí alante... ...en los mismos conciertos, ¿no? ...o sea, algo impresionante... ...se saben las canciones mejor que los músicos... ...bueno, es... ...eso sí me llamó mucho la atención, la verdad... ...eh... ...pues bueno, la... ...la pasión... ...de la gente que se llama Manolo... ...pues la pasión que tienen y lo... ...y bueno, lo... ...y a muerte, ¿no? ...y a muerte... ...pero bueno, anécdota realmente, pues... ...no especialmente, pero bueno... ...es algo que se hace a otra escala... ...la más grande, pero bueno... ...pues al principio me llamaba la atención... ...eh... ...a los músicos... ...cada músico llevamos una especie de... ...de asistente... ...que te cuelga las guitarras... ...eh... ...te afina las guitarras... ...te... ...bueno... ...tú digas ahí, haces allí... ...viene un señor, te cuelga la guitarra... ...y tú solo tocas, ¿no? ...pues bueno... ...yo esta todavía acostumbraba... ...a cambiarme mis cuerdas... ...a afinarme mis guitarras... ...eh... ...enchúfame mis cables... ...de mis cables, ¿no? ...allí no toqué en toda la gira... ...ni un cable, ni una cuerda, nada... ...algo impresionante, ¿no? ...pues a esos niveles me ha llamado la atención... ...porque algo con lo que no estaba acostumbrado, ¿no? ...luego haya vuelto a la normalidad... ...afinarme mis guitarras... ...a cambiarme las cuerdas de mis guitarras... ...y no pasa nada... ...y bien, ¿no? ...o sea que... ...después volviste a Correos... ...pero la música... ...nunca la dejaste, ¿verdad? ...sí, siempre he estado liado... ...siempre... ...yo cuando, de hecho... ...me acuerdo que lo de Correos lo hice... ...porque en aquel momento estaba en el paro... ...y después del trabajo este del Talae... ...me fui al paro... ...y un día mi padre me enseñó un recorte de periódico... ...y me dijo, mira, lo que he visto aquí... ...esto está muy bien... ...y luego los funcionarios... ...pues lo típico, ¿no? ...es un sueldo para toda la vida... ...y bueno, a mí me llamaba la atención... ...que era jornada intensa... ...o sea, de... ...por la mañana hasta la hora de comer... ...y que tenía todas las tardas libres... ...tenía posibilidad de pedir días de asuntos propios... ...tenía posibilidad de pedir excedencias tal, tal... ...y dije, jolín, esto para... ...para compaginarlo con la música... ...es el trabajo ideal... ...y en gran parte me tiré a por eso... ...por esa posibilidad de poder compaginar con la música... ...y así fue... ...de hecho yo he estado toda mi vida... ...currando ahí... ...y compaginándolo con... ...me ha tocado algunos días irme a trabajar sin dormir... ...pero bueno... ...tampoco pasa nada, tengo que decir que... ...bueno, creo que eso lo ha hecho el que vaya el que menos, ¿no? Bueno, nos has hablado de... ...de algunos grupos... ...háblanos de tus influencias... ...y sobre todo de las actuales... ...con las que al final te quedas... ...es muy difícil... ...eh... ...a mí el... ...al principio el... ...el que me fijara de una manera así en la guitarra... ...más... ...más intensamente... ...pues fue lo que oía... ...pues ya te digo, lo que... ...lo que oía llegar aquí... ...me acuerdo... ...que fui a un... ...con los amigos... ...los primeros amigos estos con los que me hice... ...ya tenía el grupete de medio montado... ...y fui... ...a un local de... ...al local de ensayo... ...allí que iban a ensayar y me fui con ellos... ...y hoy que tocaba en un tema que me dejó... ...muerto... ...teniendo en cuenta que en aquella época... ...eran un guitarrista o un bajista o un batería... ...el nivel era tal... ...pero bueno... ...yo oía aquello y me dejó... ...tonto... ...¿no?... ...y les pregunté ¿qué es esto?... ...y me dijeron... ...esto se llama samba patide... ...un guitarrista se llama Carlos Santana... ...yo no sabía ni quién era ese señor... ...¿no?... ...y bueno... ...y a partir de empezar a oír... ...pues eso... ...A Zeppelin... ...A Los Parpel... ...A Beric Clapton... ...A Hendrix... ...pues... ...todos lo que se... ...todos los macro grupacos aquellos de... ...la época aquella de los setenta y pico... ...fue con lo que yo me he criado... ...pues luego... ...pues bueno... ...ha ido surgiendo... ...guitarristas nuevos... ...la época esta de los ochenta y pico... ...pues guitaristas de estos de banda... ...roqueras americanas... ...Journey... ...bueno pues... ...he ido ahí un poco... ...pillando de estos sitios... ...me han puesto siempre guitarristas como George Benson... ...que son más... ...de rollo jazzero... ...ahora últimamente pues... ...la ventaja de internet ahora es que... ...es una puerta al mundo y ahí lo tienes todo ¿no?... ...bueno hay por ahí cantidad de gente... ...hay... ...hoy día... ...hay por ahí guitarristas que... ...como digo yo que a veces da hasta... ...hasta asco ¿no?... ...de... ...a dónde se ha llegado ya técnicamente quiero decir tocar... ...pero bueno... ...lo difícil es encontrar a alguien que... ...que sea él ¿no?... ...que cuando lo oigas... ...yo que sé... ...Carlos Santana por ejemplo... ...pues bueno es un guitarrista ya... ...que tuvo su gran momento tal... ...pero Carlos Santana sigue siendo él... ...sí... ...quiero decir... ...lo oyes tocar y... ...y es él... ...oyes a este guitarrista tío Luis Salinas... ...es un guitarrista argentino... ...que toca... ...un jazz latino... ...con muchas raíces de la música... ...popular argentina... ...y es igual... ...lo oyes y es él... ...entonces lo difícil para mí... ...no es tocar... ...dar muchísimas notas... ...tocar muchísimo tal... ...es que tengas... ...ese punto de que... ...cuando tocas... ...digan... ...este es fulano de tal ¿no?... ...eso creo que es lo difícil... ...pero vamos a ver... ...hoy de ahí... ...que me gusten... ...hay mil guitarristas... ...oigo mil guitarristas... ...pero bueno... ...sigo oyendo... ...hay un guitarrista que se llama... ...Robin Ford... ...es un guitarrista de blues americano y tal... ...que desde que lo... ...conocí... ...en verdad que fue en el... ...91... ...me paro de oírlo... ...quiero decir que... ...bueno me encanta... ...pero bueno sigo... ...sigo oyendo las horas... ...zeppelin de vez en cuando... ...me pongo... ...no sé... ...siempre descubres cosas ¿no?... ...con... ...sí... ...que bueno y que me siguen... ...me siguen gustando... ...quiero decir... ...ha pasado mucho tiempo pero... ...siempre hablo con gente así... ...más joven de hoy día... ...digo creo que... ...la época que viví yo musical... ...lo siento mucho por vosotros... ...pero... ...no la vais a vivir... ...o sea... ...ahora tenéis muchas posibilidades... ...de verde tal... ...pero... ...creo que aquellos años... ...de momento no sé si se repetirán ¿no?... ...la época aquella de los... ...70 y pico, 80 que yo fue... ...brutal ¿no?... ...y que le dirías a... ...a los chicos que a lo mejor... ...algunos no se están viendo... ...que quieren empezar en esto... ...del mundo de la música... ...se quieren comprar una guitarra... ...quieren iniciarse... ...un poco en este mundo ¿qué les dirías?... ...bueno... ...primero lo tienen que tener muy claro... ...quiero decir... ...es... ...es un mundo difícil... ...quiero decir... ...también depende de las aspiraciones que tengas ¿no?... ...o sea si... ...como todo en la vida... ...hay gente que se conforma con ser... ...no sé... ...un fotógrafo... ...del montón... ...hay gente que se... ...en fin... ...hay que estudiar... ...yo siempre lo digo... ...yo siempre recomiendo que... ...hay que estudiar... ...hay que saber... ...hay que tener un poco de idea por donde va... ...el tema... ...es... ...sacrificado... ...hay que dedicarle horas... ...yo le he dedicado muchas horas a la guitarra... ...no arrepiento ni mucho menos... ...pero hay que dedicarle horas... ...eh... ...hoy día está... ...no está... ...valorado... ...ni... ...quiero decir... ...eh... ...con todo esto de... ...tantas músicas... ...el tener acceso a tantos sitios... ...tanta información de tantos sitios... ...pues ahí hay un conglomerado... ...que... ...si no te preocupas... ...vas a oír... ...lo que te muestran siempre los medios de comunicación... ...que ya sabemos lo que es... ...entonces quiero decir que bueno... ...que vas a tener que... ...que investigar un poco... ...informarte bien... ...para ver realmente un... ...un camino... ...sano... ...a seguir... ...no... ...y... ...bueno... ...que si lo tienes claro que pa'lante... ...vamos... ...yo... ...puedo decir que la... ...la música y la guitarra... ...es de las cosas que más... ...satisfacción me ha dado en la vida... ...no tengo más calor que el agua... ...no... ...y bueno... ...seguiremos ahí... ...mientras que... ...que podamos... ...y has dicho que... ...que lo importante... ...es que se escuche... ...cuando tocas la guitarra... ...no... ...y que te reconozcan... ...como a Santana... ...como a tanto... ...es muy difícil... ...pero... ...eso te iba a decir... ...¿cómo se puede conseguir... ...tener personalidad... ...ese alma... ...ese duende... ...que dicen los flamencos... ...eso... ...yo creo que eso... ...no se aprende... ...eso... ...yo creo que se nace... ...quiero decir... ...bueno... ...tú puedes tocar... ...eso es muy difícil... ...eso lo tienen cuatro... ...tú puedes tocar muy bien... ...ser un músico... ...bestial... ...pero... ...ese... ...esa chispa... ...esa cosa... ...yo creo que... ...tiene que ser... ...no en la guitarra... ...en... ...cantando... ...esa chispa... ...yo creo que tiene que ser un poco... ...innata... ...no... ...yo creo que eso no se aprende... ...no se aprende... ...yo siempre se lo comento a la gente... ...yo tú podrás coger una canción de Carlos Santana... ...tocarla como él... ...mejor que él... ...o sea... ...técnicamente tal... ...pero... ...esa manera de pulsar... ...de... ...de estirar las cuerdas de... ...eso es... ...es algo... ...de él... ...¿y tú cómo te definirías? ...a ti mismo con la guitarra... ...yo soy indefinido... ...no... ...bueno... ...yo soy una persona... ...que lo que intento... ...intento hacerlo bien... ...intento... ...estar... ...satisfecho conmigo... ...que... ...yo soy mi primer crítico... ...y mi primer fan... ...no... ...y... 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 ...bueno... ...soy un guitarrista... ...bastante... ...normal... ...no me considero una especial... ...que... ...le dedico tiempo... ...que me gusta hacer las cosas bien... ...y que... ...he tenido buenos momentos... ...y malos momentos... ...como... ...esto de la música... ...pasa como con todo... ...¿no?... ...un día te subes al escenario... ...y... ...que... ...que día más bueno... ...no hay otros días... ...te dan ganas de coger la guitarra... ...quemarla y decir... ...ve que es otra cosa... ...¿no?... ...pero esto funciona así... ...quiero decir... ...es malo... ...y... ...no... ...no me podría definir... ...no tengo... ...tampoco he podido... ...dedicar todo el tiempo... ...que me hubiera gustado... ...ni... ...estudiado todo lo que me hubiera gustado... ...o que hubiera debido... ...entonces bueno... ...eh... ...lo hago con honestidad... ...eso siempre lo tenía muy claro... ...procuro hacer las cosas bien... ...siempre que me he subido al escenario... ...al que han oído tocar era a mí... ...no... ...no había trampa ni cartón... ...y creo que con eso pues... ...bueno... ...intentar que la gente... ...si transmites en ese momento... ...lo que estás haciendo... ...pues bueno... ...nada más que alguien venga y te diga... ...tío me has hecho... ...no que bien has tocado... ...me has hecho sentir... ...pues yo creo que eso es lo importante ¿no?... ...eh... ...has dicho que guardas tu primera guitarra ¿no?... ...esa guitarra que te regalaron... ...sí la tengo... ...en un local... ...ahí donde tenemos un local de ensayo... ...metí en un estuche tipo ataúd... ...ahí está todavía... ...y... ...tiene más guitarras... ...cuántas guitarras has llegado a tener... ...has llegado a tener muchas... ...no soy muy foro... ...de... ...de... ...coleccionar así... ...guitarras... ...entre otras cosas... ...porque las buenas guitarras valen dinero... ...sí... ...exactamente... ...no sé ahora mismo... ...no las he contado... ...tendré nueve, diez... ...no lo sé... ...once... ...ocho... ...pero por ahí... ...tengo una española... ...una acústica... ...y eléctrica... ...ceo... ...cinco o seis me parece... ...pero vamos que no soy tampoco de... ...muchas de ellas las tengo y a veces ni las toco... ...toco con tres o cuatro... ...y las otras las ceo por ahí... ...de bajo la cama de... ...eso te quería preguntar... ...que si tienes algún fetichismo... ...alguna favorita... ...que digas pues... ...esta... ...en este momento quiero tocar esta guitarra... ...no... ...lo que sí me gusta es cambiar... ...eh... ...me encuentro bien con todas... ...entonces a lo mejor si estoy una temporada que tengo allí... ...me dejo dos a mano... ...y estoy un tiempo tocando con esas... ...y luego cuando cojo otra... ...digo ah... ...qué bien ¿no? ...cuánto tiempo yo no tocaba esta... ...pues ahora voy a tener esta aquí... ...guardo la otra y dejo ese... ...estoy otro tiempo y así... ...quiere decir que bueno... ...no soy maniático con eso yo... ...y tienes... ...ahora que estás haciendo... ...tienes algo encima de la mesa... ...por así decirlo... ...eh... ...sí... ...eh... ...hay un... ...el año pasado empecé a formar parte de un... ...proyecto que se llama De Barro... ...que es un tributo a Manolo García... ...casualmente... ...eh... ...tenemos un... ...también me embarqué... ...estoy metido en varias historias... ...lo que pasa es que bueno... ...tal y como está ahora mismo esto... ...eso es el proyecto de... ...lo que estamos viendo ahora de... ...de Manolo García... ...eh... ...lo que te decía que... ...estoy metido en tres o cuatro historias... ...pero realmente ahora el tema... ...de la música en directo está... ...muy mal... ...si... ...has hablado con gente que esté en el cotarro... ...ahora... ...si quieres hacer algo... ...lo primero que te plantean... ...es que toques por un bocadillo una cerveza... ...yo ya no estoy para... ...esas cosas... ...entonces está... ...está todo muy mal... ...la gente no valora... ...no se ha valorado mucho pero... ...ahora yo creo que menos que nunca... ...no se valora la música en vivo... ...eh... ...la gente no paga... ...por ir a leer música en vivo... ...a no ser que sea algo muy... ...muy concreto... ...y bueno estoy ahí en dos o tres cosas... ...porque me permite... ...quiero decir... ...no hay tanto trabajo como para no poder hacerlo... ...entonces tengo lo del tributo este... ...tenemos un grupito ahí más jazzero... ...con una chica que se llama... ...se llama Julia Martínez... ...que... ...algún día la podéis invitar... ...porque canta... ...es un encanto de... ...de chaval y canta... ...de una manera... ...angelical y bestial... ...estoy colaborando con ella... ...y ella con nosotros... ...el grupo este de jazz... ...y luego hace años que monté... ...una especie de... ...de grupo orquesta... ...que se llama Bahía... ...que llevo... ...tiempo con ganas de poder venir aquí a... ...a Egin... ...algún año... ...a poder... ...tocar en este maravilloso pueblo... ...y no tengo manera de... ...desde aquí ya haya... ...hago una llamada... ...a quien haya que hacérsela... ...porque la verdad es que llevo mucho tiempo sin... ...sin... ...que resuene la guitarra por aquí... ...por... ...por tierras e llineras... ...entonces estoy embarcado en 4 o 5 cosillas... ...la orquesta es un proyecto mío... ...que bueno... ...de alguna manera me metí ahí en el... ...cotarro sin darme cuenta... ...y cuando me quise dar cuenta... ...bueno... ...invertí ahí en sonido, luces y tal... ...y... ...bueno... ...es un poco el trabajo que tengo ahora... ...y luego pues colaboro en... ...musicalmente en varias cosas... ...con las que me desarrollo de una manera... ...a lo mejor más... ...más artística o... ...y eso es lo que estoy haciendo ahora... ...pues que te parece Paco... ...si escuchamos ese proyecto que... ...tenéis entre manos ¿no?... ...escuchamos un poco ese fragmento que tenemos... ...de Barro ¿no?... ...si no me equivoco... ...es el tributo a Manolo García... ...vamos a escucharlo... ...a ver cómo toca Paco Heredia... ...ahí se ve poquito por eso... ...cuando tú no estás las mañanas... ...se pillen de canciones tristes... ...rastro, huella... ...de los pasos errantes... ...del buscador de señales... ...nunca el tiempo es perdido... ...somos... ...de verdad... ...ah Tik... ...ahhh... 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 Nuestra tarde espesa, acotado en este balcón, fumo y me consumo, enfrente del arco iris club. Caminábamos y el calor del verano empujaba nuestro asombro, contra las paredes llenas de grafitis. Caminábamos y el fogón del verano empujaba nuestro asombro, por obstinarnos en lo imposible. Hoy rechazo la bajeta, no el abandono y la pena, ni una página en blanco más. Siento el asombro de un transeúnte solitario. Ahí teníamos a ese grupo de barro, también en el sentido del humor, ¿no? En el vídeo está presente. Ya no sabes qué hacer, que siempre se entiende a ser payaso. Bueno Paco, enhorabuena por tu trabajo. ¿Has visto muy diferente el jean de tu adolescencia ahora? Sí. Bueno, yo no me muevo mucho por allí. Vengo, tengo aquí dos hermanas, como te he comentado. Cuando vi a mis padres, pues casi venía en plan familia. Entonces, tampoco tengo mucho conocimiento para poder... Cuando yo vivía aquí, claro, había mucha más vida. Habían, me acuerdo de las fábricas aquellas, la yutera, estaba Pantalón John, Biserca... Y luego había muchísimos estudiantes de toda la zona periférica a Egin, que estaban aquí en internados, capuchinos, seminario... Y bueno, en un hervidero. Había muchísimo ambiente. Yo ahora, pues la verdad es que vengo y salgo muy poco. No te podría... Lo veo más triste, tal vez. Sí, es posible. Pero tampoco tengo muchos motivos para enjuiciarlos, ¿sabes? Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado conversando con nosotros en este Abierto por Vacaciones. Enhorabuena por tu trabajo y que nunca pare de sonar la guitarra. Gracias a vosotros. Esperemos que no pare. Pues muchas gracias a todos ustedes también por haber estado con nosotros, conociendo un poquito más a Paco Heredia. Muchas gracias a todos. Aquí nos despedimos, despedimos el programa de hoy, este Abierto por Vacaciones. Hasta luego y muchas gracias. Chau.